Saludos, raza de Tirando Bola, hoy estamos más y más, menos que con el maestro Díaz Uribe. Señor Frank Escamilla, ahora sí que te tenía muchas ganas. ¿Qué? Yo sé. Te tenía muchas ganas, digo, sin jotería. ¿Por qué no? 2021 ya se puede. Ya se puede, somos comediantes, compañeres, entonces pues total. Oye, qué padre estará aquí. ¿Qué alto eres, maestro? ¿Cuánto mides? Yo mido 1,82 por año. ¿Está chica seguro? Ah, son unas gotas. Lo que pasa es que además traigo plataformitas. Sí, traes de esas de amansalocos que dicen en mi pueblo. De matacucarachas también decimos nosotros. Capaburros. ¿Tú también? ¿Cuánto mides tú? Sin tacones, 1,84 y merri. Ah, cabrón. Depende de la báscula. Exacto. No, fíjate, yo 1,82, pero sí, obviamente con este tacón, pues me veo más alto. Hasta parece que me digo lo mismo, pero no. Según yo estamos del vuelo, ¿eh? Pero yo sí estoy más bajito. Sí. Digamos que sí. Pero lo compensa con talento, maestro. ¿Sabes jugar villar? Pues digamos que sí, un poquito. Cuando me iba de pinta en la escuela, nos íbamos al villar. Sí, en la prepa, yo estudié en la gloriosa prepa 5, alfalfa, vacas y caca, alfalfa, vacas y caca, arriba la facultad de Cuapa. Entonces, en Cuapa, allá en Ciudad de México, yo estudié. ¿Estudiabas en Villacuapa? En Villacuapa. Donde la muchacha es guapa. Donde la muchacha es guapa y de cuerpo un poco distraído. Este, no, bueno, no todas. Mi hermana, obviamente, no. No, obviamente, no. Todo respeto para su hermana. Ni mis primas, ni nada de eso. Una que otra. Bueno, de acuerdo. No, entonces, y sí, nos íbamos. Y cuando estudiaba teatro, también al lado de la escuela de teatro donde yo estudiaba, porque además estudié las dos al mismo tiempo, la prepa en las mañanas y la escuela de teatro en las tardes. ¿Cómo crees? ¿No te golpeaban en la escuela de...? Ah, ese güey es puto, ¿quieres ser actor? Sí, 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 obviamente, sí. Y no, en falta de que, ah, ¿cómo que actor? No sé, piche puñal. Pues todos estaban en americano, en soccer, en básquet. Y ya después me empezaron a hablar para pedirme chamba, algunos amigos que me criticaban. Ya te la sabes, ¿no? Entonces. Lid, 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 Lid. O ya sabes, ¿cómo de payasito? Porque justo trabajaba haciendo show de payaso para ayudarme a pagar la escuela de teatro. ¿Hacías show de payaso? Sí. Sí, es que yo empecé muy chavito. Oye, ya estaba, veníamos en la camioneta platicando con mi madre. Pareja. Pues es como mi pareja, porque viajamos juntos, casi casi dormimos juntos. Él se refiere a ti muy bonito, ¿eh? Yo también a él. Ok. Yo también a él. ¿Cómo le hiciste tu cariño? Yo le digo, mi amor, no, este, no, yo le digo, pues es que es el zar del entretenimiento. Ah, chinga, ya me lo elevaron, ese era el sultán. Es que es el sultán, el sultán, este, no. Sultán del entretenimiento. Nosotros nos decimos, amigo, amigo. Ok. Y con este tonito ahí como medio puñalesco, pues no sé por qué, pero amigo, ¿cómo estás, amigo? Ya mi esposa y su mujer ya. Sí, ya cuando juntas las piernas para saludar a alguien. Habla de una fuga de su interés. Yo por eso siempre he dicho que hay que, pues, jotear cinco minutos al día, si no se te junta todo. Se acumulan, se acumulan para los cuarenta. Exacto. ¿Abre, maestro? ¿Te parece? Empezamos. Sí, te dije que era una apuesta, ¿verdad? A ver, entonces, ¿cómo está? Son 500 dólares. Ok. A la asociación que tú digas, ¿a cuál quieres apoyar? Fíjate que a mí me gustaría apoyar. Yo, dicen que la verdadera caridad no tiene testigos. Entonces, a mí me gusta ayudar desde hace muchos años, pero me gustaría ayudar a una asociación que se llama Unidos para la Trata, la Trata de Niños y Niñas. ¡Qué fuerte! Sí, es muy triste. Yo creo que es algo muy duro. Es una mafia completamente. Sí. Como hay mafias de todo tipo, esta mafia está muy ruda porque, pues, se arrojó, roban chavitos, los prostituyen desde niños, las niñas, hay escuelas, hay orfanatorios, les, digamos que los hacen reincorporarse a su vida, entonces, les dan clases, terapias, y los enseñan algún oficio, los dan estudios, entonces... ¿Cómo se llama la asociación? Tengo que... Tengo dudas y no la quiero cajetear porque Rosy me pongo a madre. Pero ahorita preguntamos. Pero es Unidos contra la Trata. Unidos contra la Trata. Que suena a mí otra vez, contra la Trata. Contra la Trata. Contra la Trata, parece como un... Tratamos contra la Trata. Tratamos... Unidos contra la Trata. Unidos contra la Trata. Y entonces vamos a hacer una... ¿Cuántos es la apuesta? 500 dólares. 500 dólares. Canadiense. Ah, chinga. No te creas. Ah, cabrón. ¿Cómo es? ¿Eh? Doble. Sí, es más, pues, 500 y 500. Seguro. Pero... Ah, pero... Pero si pierdes. Ah, sí, es cierto, ah. O sea, es más, si yo... Si yo gano, tú donas en vez de 500. Si yo dono 500. No, donas mil. Ah, cabrón. Si yo... Sí. Entre tu y yo me van a dejar bien jodido. Si tú ganas... Tú donas mil. Yo dono mil. ¿Qué te parece? ¿Ya? Hecho. Pues, digo, no se trata... Es un... Digo, para todo lo que hay que hacer, la verdad. Sí, no, es nada comparado. Pero, como para cerrarlo, no está como que número redondito. Bien. No sé, es una cosa así. Va, va, va. Entonces, nada más ahorita que tu pareja... Digo, que Nadir nos diga el nombre bien de la asociación para tirarle el gol completo. Otra nos dices... Ah, o sea, Omar. Omar Chaparro. Ándale. A Lucy, de hecho. No son malos. Si hablas con Omar, que regrese el cenicero que se llevó, güey, nada más. Se chingó también aquí. Se llevó un cenicero. No, en mi casa... En mi casa, Omar Chaparro se robó papel de baño. Es normal. Eso está muy gel. Pero en el culo... No, no, no. Se llevó poquito, o sea, sí. El Homeless. Traía unas bolitas ahí. Es que, aparte, como viene de Homeless, o sea, como es que va a ser su película. Sí. Yo no sé si realmente creerle, porque más bien anda con una pichilla de presión de la chingada, y yo creo que por eso es que está así. Por eso anda vestido así. Se dejó engordar, se dejó la barra y todo. Entonces, está aprovechando ese look de Homeless como para chingarse cosas. Está bien hecho, ¿eh? Pero bueno. Bueno, maestro, me contabas que... Nos contabas, perdón. Sí, señor. ¿Te puedo tutear? Señor, por favor. Ah, ok, perfecto. Adelante. De todos modos, me van a salir varias de ustedes. Entonces, yo abro, ¿verdad? Sí. Venga de ahí. Tú estudiabas la prepa en la prepa 5. En la prepa 5. En Villacuapa. Vámonos. Voy con bajas. Madre, vamos duros. Voy con bajas. Ay, güey. Sí, vas con bajas. Voy con bajas. Vámonos bien. Y en aquel entonces estudiabas teatro y para pagarte tus estudios te apoyabas haciendo shows de payaso, me estaba diciendo. Sí, fíjate que yo... Es muy chistoso porque yo empecé a estudiar... En la secundaria tuve mi primer clases de teatro y un profesor, escuela de gobierno toda mi vida yo estudié, obviamente, aunque parezco del Princeton o de... Sí, no, te ves más como de... Sí, ¿verdad? De la 145. De Santa Fe. Exacto. Este, parece que uno no puede negar, ¿verdad? El barrio. No necesitamos ahí dir... Ay, güey, qué buena caca, güey. Sí, me cajeteé. O sea, ¿para qué te digo? Ay, yo la otra pura. Están bien valen, ¿eh? Las cacas también cuentan aquí. Y de tres bandas y no, me cagué. Me cagué, la verdad. Entonces, vamos a ver. Yo no puedo hacer... Si vienes de familia humilde... No, pero... O tus papás les iba chido. Esta, por ejemplo, esa se llama... Apantagüeyes. De estantear. Apantagüeyes, sí. Oye, sí, obviamente, yo soy de... Yo nací en un barrio que se llama La Colonia Pensil. Haz de cuenta. Yo siempre digo, ¿dónde vivías de chavito, güey? ¿Conoces Polanco? Sí. Ah, bueno, en la parte culera de atrás. Atrás de Polanco. Atrás de Polanco. O sea, porque estabas de cuenta... Con la cola. Sí. Ándale. Me gustó Polacola. No, no me gustó Polacola. Digo, me gustó el nombre Polacola. Me salió de una oportunidad. Bueno, ¿sí está pegado a Polanco? Sí. Haz de cuenta que es la Colonia Pensil y es la parte... ¿Pensil? Pensil. No Pencil. No Pencil. Es que Pensil me explicaban que eran unos arbustos, los Pensil. Y entonces hace millón, no sé cuántos años atrás había... Esto era lleno de pensiles y por eso se llamaba la Colonia Pensil. Y después... Son como arbustos. Como arbustos que después ya eso se volvió una cosa que detrás del arbusto te sale un... Sí, claro. A ver, hijo de eso, fíjame de método lo que trae la culera, o si no me va a valer madre. Entonces ya... ¿Cuántas veces te asaltaron de morro? Fíjate que no, porque como eran mis tíos y mis hermanos, entonces ya me reconoce... Tío, aguanta la barra. Ah, sí, perdón, Sobrien, no pasa lento. Ah, sí respetaban al barrio. Sí, al barrio, al barrio, sí. Fíjate que no, a mí me ensaltaron después, ya en otros lados, pero ahí cuando... Aparte yo estaba muy chavito, yo a los... Nací ahí y nos fuimos como... Yo tenía como ocho años cuando nos fuimos de ahí, de la Colonia. Qué bueno, güey, porque sí... ¿Y a dónde se fueron? Sí estaba muy rudo. Ay. Vas, compadre. Sí, sí. Entonces... No estás dando chance. Oh, que lo sé. Es que es para presionarte. Está bien que no traigo, pero... Es para presionar... Ah, ¿verdad? Ah, míramela, ahora sí que me la dejaste, compadre. Venga de ahí. Vamos a ver... ¿Qué más? ¿Salieron de la lápiz? Entonces nos salimos de la lápiz, de la Pencil, y nos fuimos al norte, allá por Coacalco, allá por el norte, por Ecatepec. Estado de México. Adelante, Ecatepec. Ajá. Y de ahí... Estado de México, exacto. Y de ahí, estuvimos como unos tres años, y luego ya a mi papá le dieron un departamento. Mi papá trabajó en Comisión Nacional de Libro de Texto Gratuito. Mi papá trabajaba donde se imprimían todos los libros de todas las primarias de gobierno. ¡Qué chingón! Los que te dan en las escuelas, ya sabes, te acuerdas de la patria ahí en la portada. ¿Era dibujante, diseñador? No, 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 en la imprenta. Ah, ok. Él era empleado de ahí, y entonces era el que andaba ahí en la imprenta y checaían todo el pedo. Entonces, a mi papá le dan un departamento de esos de entero social, ¿no? Era de Foviste. ¡Uh! De Foviste. Y nos dan ese departamentito. Entonces, imagínate, para mis hermanos a mí, venir acá del barrio y llegamos a una... Era una unidad habitacional que para nosotros era de Milandia, güey. Porque había juegos, o sea, había juegos, había un volantín, una resbaladilla, había interfón, güey. Ok. Interfón, que sirvieron unas semanas, pues ya nunca más volvieron a servir. Pero, entonces, este... Déjame ver cuál, 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 cuál. Este... Y es que yo no puedo hablar, como buen hombre, no puedo hacer dos cosas a la vez, güey. Ay, la negra no. Todos tiran eso. ¡Mira, mira! ¡Mira la cara! ¡Papá! Güey, sí me estoy cajeteando, güey. Pero más hizo, güey. Les vamos a dar tunas antes de empezar a jugar aquí, güey. Esa sí, no, fue cajeteada, esa sí fue real. No, sí se vio, se vio. Esa sí fue real. Y, entonces, pues ya nos cambiamos de casa, nos vamos al departamento. Este, ¿qué te digo? Que dices que ya era fresa para ustedes. Para superfresa, güey. Entonces, nos vamos ahí a... Qué chido. Unidad habitacional, Los Olivos, que está al lado del Club América, esa unidad. O sea, tú de... Entonces, imagínate de Chavito, güey. Está peligroso, ¿no? ¿Por qué pasó? Malo que fuera ahí en la Noria, donde entrena el Cruz Azul. ¿El Cruz Azul? Ahí sí. ¿Y el actual campeón, te refieres? Sí. Ah, ok. Sí, sí, sí. Nada más para estar seguros que hablamos del mismo equipo. Está bien, ¿no? No puedo decir nada. ¿Por qué vas a la América? Pero, cabrón. No mames. Y mucha gente piensa que es por Televisa. Y sí, también, si no me corre. Pero... Sí, de corazón. No, pues desde... Porque desde Chavito... Guapa. Guapa. Entonces, imagínate a los ocho años. No, diez años yo tenía cuando llegué ahí. Este, imagínate al lado... Creo que lo que más me gustaba, aparte de los volantines, las resbaladías, todo, que nos subíamos a la barda y veíamos... No mames. Güey, Disneylandia, güey. O sea, era... No mames. Entonces, yo quería ser futbolista de Chavito. Ok. O sea, hubiera... Qué bueno que no, si no... Te chingaste la rodilla. Exacto. No, güey. No, que me chingueras. Más bien... No, no. Hubiera valido mal. Porque pues... No eras bueno. Sí era bueno, pero bueno, nada más de... No... No era excepcional para triunfar. Y yo creo que en la vida... Al cabo que no he metido nada. Oye, de veras, pues me debes, ¿no? Me debes un... Sí, no. Pero... Ah, bueno, tienes la uno. Pues, ok. Ay, cabrón, pero eso nadie lo vio, nadie lo vio. Lo que quiero tratar de como sentar la base es en quién te inspiraste al final para ser el personaje del Vítor. Ah, bueno. Es que justo... Estoy tratando de ver si era por la escuela, si era algún tío. Es que es un poquito de todo. Era un tío, el Jaibo. Le decían el Jaibo. Nice. Que un buen ruletero tiene que tener apodo. El Jaibo. Y entonces mi tío, mi tío Manuel, que todavía viví todo, el güey, pues era, traía su combi y traía su revista y acá. Y entonces yo empecé a meterle elementos, aunque el cepillo, aparte traía la melenita y era pecho palomo acá, de los que te hablé. ¿Qué pasó, sobrino? Y no, no, pues acá yo, entonces era de los que... Entonces en él me inspiré porque el Vítor. Y aparte... Prendido, ¿no? Inconscientemente empiezo a hablar y empiezo a tronar el dedo, no sé por qué chingado. Sí, sí. Pero es así como de que no. Y entonces acá, entonces era el güey de que no, pues a mí ponme cualquiera. Y la neta es que yo les aparto aquí, por ejemplo, las buenonas, las subo aquí al lado, a las muchisfeas, las paso atrás. ¿Sí? Y entonces acá era muy chistoso. Entonces de ahí empecé a hacer el personaje. El Jaibo. Este... ¿Y por qué le decían el Jaibo? Sería curioso. ¿Sabes qué? Caca. No. Ay, casi. El Jaibo, no sé, era muy peleonero, pero no sé si las jaibas son peleoneras. Sí, cuando juega el Tampico, güey, de verdad, echamos los putazos. Ay, güey. Este... Entonces... Te la dejé. Mira, te di un chingo de chance, compadre. Mira, ya. Ya estuvo suave. ¿Ah, sí? Y me caigo. Adiós. Pero, ¿a poco no arranqué con unos huevotes? No, güey, me espanté. A ver. Echa la Diego. Me espanté, me espanté. Oh, qué la chingada. Está, qué terco eres. Entonces tú lo que haces es de rebote, ¿verdad? No se puede directo. Esta le puedes dar directo porque está después del segundo diamante, según yo. Ah, claro, es que estamos jugando. Pero te puedes abrir hasta acá, no hay pedo. No, porque yo quiero... Oh, van a machangar a mi madre, lo que se te haga más fácil. No, ya valió mal. Ya te la regalé. Ay, no, mira. No. Ahí está. Ok. Entonces, bueno. De ahí sale, de mi compadre el Jaibo. El Jaibo, entonces, pues, en él me inspiró. Pero también, no nada más en él, en varia gente que conocía. Estuvo ese tirito muy, ¿quién sabe cómo? Muy pedorrillo. Sí, me va a ver. Muy pedorrillo. Nada más, yo estoy haciendo mi juego. Esto es un ajedrez, hermano. O sea, la gente la caga en que viene aquí a jugar billar conmigo. Y no entiende que yo lo que vengo es a jugar, pero con sus mentecitas dañadas, güey. Oye, es que además, o sea, eres muy... Porque nos invitas a jugar. Los empleos. Y lo que haces es que nos das de beber. Sí. Y nos preguntas cosas mientras estamos jugando. Entonces, no puede... O sea, pendeja uno. Tú pregunta bien en lo que yo tiro. A ver, Franco, ¿tú cómo... ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo iniciaste tu carrera, Franco Escamilla? Un paso a la vez, como todos. Ah, eso chingado. Oye, empezaste en el unicornio, ¿tú, verdad? No, empecé en lo que se llamaba... Se llama, todavía existe. Merequetengue. Pero cuando se llamaba Pámpano. El Merequetengue. Antes de que entrara mi padrino Burgos, ahí empecé yo. ¿Padrino por qué padrino Burgos? El... El buen Burgos, le mando un abrazo. ¿Alguna vez agarramos fiesta con el Burgos cuando todavía se enfiestaba? ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué cabrón que sobreviviste, güey! Güey, el padrino hasta vitamina D se metía. No, yo sé, güey. ¡Saludos, padrino! Oye... Era hardcore. No, ¿cómo no, güey? Pues ahora sí que Burgos, mi querido Burgos, si alguna vez agarramos fiesta juntos. Fíjate que yo fui... He sido fiestero, pero, gracias a Dios, nunca, nunca... O sea, siempre... Siempre me ganó la responsabilidad del trabajo, ¿sabes? Y mira que me gustaba la fiesta. Ahorita ya, güey, no más. O sea, ahorita ya soy más... O sea, tomo vino tinto, vino blanco y cervecita. Es todo. O sea, ya ni me gusta... Ya ni me tomo whisky, ron, ya bebida fuerte ya. ¿Qué escuchas en la peda? ¿Qué escucho? Ajá. No mames. Para mí, la música que escuchas dice mucho de cómo eres en la peda. ¿Qué escucho en la peda? Bueno, pues, por ejemplo, obviamente, depende cómo esté de ánimo. Si estoy medio acá, bajonea, pues ya sabes que... Obviamente, yo era de José José, de Chavo, güey. Ya lo pasa. Y amar y querer y todas las canciones del principio. Y aparte, pistear escuchando a José José es como hacerle homenaje, ¿no? ¡Cómo más! Aparte, es como de... Esta va por ti, José. Salud. Chigues, hombre. Y sí, obviamente. Entonces, ¿voy yo? Sí, vas, maestro. ¿Ves cómo te digo que no puedo hacer las cosas a la vez? Franco Escamilla. Entonces, fíjate. Bueno, vamos a ver qué sale. Era algo por ahí, pero no sabía. Claro, ¿criticas mis tiros con aquellos huevos? ¿Cómo? ¿Cómo si debe? Mira, chécate este tiro. Se llama el Follow Me. O sea, se trata de... Pues de... Abrir juego. Abrir juego, exacto. Abrir juego. Mira, yo sigo comprando terrenitos. Ya vi, ya vi. En Adrianlandia. Mira. Ah, bueno. Va cayendo. Va cayendo. La uno, ¿dónde la ponemos? ¿De aquel lado? En medio. Bienvenida a mi casa, dijo la araña a la mosca. Venga, venga, Escamilla. Mira. Oye. Venga, tú. ¿Y sabes? ¿Sabes que yo vine a hacer show al Unicornio hace 20 años? ¿Neta? Una vez. Solamente me presenté una vez. ¿Ya eras Adrián Uribe? Era Poncho Aurelio. Porque la gente no conocía como Adrián Uribe, güey. En cambio, ahorita ya me conocen. Poncho Aurelio era el policía, ¿verdad? Exacto. Ok. Y entonces era el pinche Poncho Aurelio el personaje que. Se me hace que la primera vez que te vi fue. Tú me viste, madres, hacer show. Te vi en la tele. Ajá. En las, no sé en cuál versión de las de El Maestro Tis de Pinedo. Ya ves que tenía Chin Chin del que no se ría, El Humor de los Comediantes y La Casa de la Risa. Y había varios. Yo estuve nada más en Humores de los Comediantes. Ok. Ahí fue. Como policía. Como policía. Sí, señor. Ahí me viste. Ahí te vi haciendo, digo, el que quien no conoce ese El Orilla es de la orilla. Fue la primera vez que yo te vi. Y se me hizo muy cagado. Y después te vuelvo a ver, fíjate, años después. Era un programa que hacías que se llamaba La Hora Pico. No. Yo era muy fan de ese programa. ¿En serio? Muy fan. Qué cagado. Sí, claro. Sí. Puta, de ahí te puedo decir, me hice también muy fan tuyo. Se lo decía a Omar la semana pasada que vino. Cuando hicieron el Big Brother VIP. Quedé volado. No sé si ustedes ya se cotorreaban desde antes o si ahí mismo fue. Fíjate que nos hicimos amigos ahí. Camotes, güey. Pero mal, mal. Así carnales, carnalazos, muy cabrón. Y antes de ahí, creo que solamente una vez nos fuimos a, salimos a un antro, me acuerdo. Y ya, güey. Y dijimos, pues ojalá, vamos a apoyarnos. Sí, a toda madre. Cuando estemos ahí adentro de la chingada. Ah, ya sabían que iban a estar ahí. Sí. Qué bárbaro. Esa se llama, ahora, si tú me dijiste que yo me cajeteé. No, mira, esta te va a gustar más, güey. A ver, espera. Tres bolas y sin ver, Ronaldinho, pasaba por ti. Una, dos, tres. Mira, no quebró bien. ¿Sabes qué? Pero este iba a entrar allá y este iba a entrar acá. Mucha soberbia, mucha soberbia. La neta, sí. Mira, este es, ahí se va a un tiro humilde, fíjate. A ver. Tan humilde. Veniste al unicornio como Poncho Aurelio. Como Poncho Aurelio. Hiciste la hora completa. Hice una hora. ¿Cómo te fue? Muy bien, muy bien. La verdad, me fue muy bien. Y después me puse un pedo en el unicornio ahí, me quedé. No me acuerdo, creo que a lo mejor estaba Burgos también. ¿No te acuerdas con quién te tocó estar? La verdad, no me acuerdo. Tuvo buena la pedo. Puta. Obviamente, tengo un cuate aquí que se llama Alejandro Saldaña, que a lo mejor te lo conoces, comedían también de Ciudad de México. Que se fue a Tijuana un rato. Se fue a Tijuana. Y no sé si ya regresó. Él, yo, yo, fue mi, fuimos juntos a la secundaria. No mames. Su mamá me invitaba a comer ahí en Ciudad de México. No sabía que era chilango Alex Saldaña. Es que ahora hay uno nuevo, ¿eh? Alex Saldaña, lo conozco también. Hermano de. Que he visto. De Alan Saldaña. ¿Alex Saldaña es hermano de Alan Saldaña? Sí. Ah, mira. El Alex Saldaña joven, ¿verdad? Sí, 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 sí. De Alex Saldaña, chavito, que trae, he visto su especial o algo, algunos, ha sacado algo, ¿no? Algo anda haciendo, sí, para las redes sociales. Alan Saldaña. ¿Y cuál es el otro, el que habla así, medio gordito? ¿Él es Alan Saldaña o Alex Saldaña? Sí, pero creo que adelgazó, ¿no? La última vez que vi a Alan. Te dije gordito, perdóname, Alan. No, creo que andaba hasta mamado el güey. Perdóname, este. Bueno, más bien, no gordito. No, está mamado, ahora está mamado. Ok, ok. Está mamado. No quiere herir sus septicidades. Pero sí, es él. Alex Saldaña. Sí, sí. Yo no quería decir, qué feo, Franco. ¿Qué le dijiste, JT? No, no lo dijiste. ¿Qué habla así? No, es mí. No, yo lo admiro, lo admiro, lo respeto. No, la verdad es que... Y entonces, Alejandro Saldaña. Alejandro Saldaña. Alejandro Saldaña es chilango. Lo que pasa es que se vino a vivir muchos años aquí. Es como si fueras de pinche cuautla y te vienes ahí y dices, ay, se rey la chingada, ¿no? Ahora, yo soy naturalizado, papá. Ya sé, güey. No, tú siempre lo dices y a mucha honra, eres de Cuautla. Cuautlense. Cuautla, Morelos. Me imaginaba que tú eras de... Hasta que me... Tú lo contaste en alguna entrevista. Dije, qué chingón, güey. Sí, de Cuautla, Morelos. De Cuautla y que vengas a Monterrey y la rompas como las dos. Gracias, hermano. Lo que has hecho, güey. Entonces, qué padre, güey. Que... Pues que no seas aquí. Y que aquí ahora... Puta, eres más regio. Y todos los regios deben estar muy orgullosos de ti. Y los de Cuautla también. Ojalá, ¿verdad? Porque si hay mucho culero que... A mí no me representa. No te apures. No busco representar. Para eso está Brian. Y ya, este, no hay ningún problema. De Alex Saldaña, él era camaradita mío porque trabajábamos juntos precisamente en el Pámpano. Ah, mira. Mere que tenga en inicios. Él traía un chiste muy bonito de cuando la raza no se sabía las canciones porque eran en inglés, pero las cantaba lo pendejo. Ya. Y cantaba aquella de... I can't believe the first time happened to me. Y dice que ya no sabía lo que decía. Y decía... Alolo Tamago. Y se chingó. O sea, decía... Ya lo que siga. Sí, saludos. Saludos a Alex. Y lo topé en Tijuana hace mucho. Sí, Alejandro Saldaña, pues es carnal mío. Buen pedo, güey. Pero casi no lo veo, la verdad. Qué bueno. Porque se volvió a ratear. No te creas, güey. No te creas. Y su mamá, güey, siempre conmigo... No, mi respeto es para así. Me invitaban a comer a su casa de chavito, güey. Y pues yo llevaba un chingo de hambre, güey. Porque era lo único que podía llevar en ese entonces. Mira, mira nomás. Esto no lo hace nadie. ¿Qué? Franco, es que tienes que aceptar. Yo acepto que tú... Mira, le vas a pegar a la uno y vas a meterle a mí a la trece. Hay que aceptar cuando alguien tiene más talento que la otra persona. En este caso... Ah, no, totalmente. Tengo más talento jugando billar. Bueno, no sé si tenga más talento, pero ahorita llevo metidas más. Te voy ganando. Exacto. Entonces, a ver, espérate tantito. No, la verdad es que hay que aceptar cuando... Y eso es algo bien padre ahorita que estamos hablando de aceptar el talento. Que es bien padre, güey, de... Por ejemplo, yo tengo que aceptar que no puedes hablar. No te preocupes, yo remo por ti. Tú piensas tu tiro. Que no puedo hablar y jugar, güey. Pero por necio que eres, güey. Pasa pero rosa. Le hubieras pegado a la otra, como te dije, metías la trece. Pasa pero rosa. Mira. De todos modos, la dejaste ahí para que papá haga lo suyo. ¡Ay, ay, quédate, hija de puta! Ahí está. ¿Qué personaje? Digo, haces un chingo de personajes. Yo te ubico más por el Vítor, como mucha gente, por el Poncho Aurelio. ¿Cómo se llama el que hacías? ¿Cuál? Pues el... ¿Cómo? No, sí puedo decir que el personaje que es gay. A Carmelo. Carmelo, gracias. Carmelo. Hola, soy Carmelo. Carmelo, de todos los meseros, el primero, el mero, mero. ¡Oh, oh, oh! Te estoy diciendo que soy fan, güey. ¿Tú crees que...? Qué bueno, porque yo también soy tu fan, güey. Yo mentiras no he hecho. Eh, soy tan fan tuyo que me tomé una foto contigo y ni cuenta te diste. Fíjate. Hasta hice monólogo de eso, güey. ¿Sabes qué? Después me enteré de eso, güey. Y dije, no mames. De hecho, ese día... Déjame... Déjame te digo algo, Frank. Con confianza, con confianza. No, que ese día, después de que me tomé una foto, yo no te... Cuando me tomé la foto, yo no te ubicaba porque andaba en chinga. Sí, hace una foto, sí, puta, me deja. Salí. Estabas esperando tu chofer afuera del aeropuerto. Sí, güey. Entonces, de repente me subí y empiezo a ver qué padre con Franco y que no sé qué Adrián y que la chinga... Ya, Franco, qué pedo... Y empiezo a ver y me doy cuenta que eres tú. Y googleaste quién coño... Empiezo a ver que eras tú y yo dije, madres, güey. No, 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 no me di cuenta, güey. Porque a veces... Me has de entender, a veces andas en el rojo, en el chinga... Y te tomas fotos a veces, pues ahora sí que en automático, en piloto automático, güey. Es que ni me viste. Ese fue el problema. No, güey. Y te agarré afuera, te dije, era una foto. ¡Pah! ¿No? ¿Haz de cuenta? Sí. Y me fui. Y yo también. ¿Sí? Me fui a la chingada. Sí. Y tú a la tuya y ya, ¿no? Yo a mi chingada y tú a la tuya. Y yo a la tuya. Y a mí me dio mucha risa porque, les cuento a la raza, que el maestro, pues, es muy educado y... No, yo jamás, debo decir no a una foto nunca, la verdad. Sí, no. Pero... O sea, sí venías puteadísimo. O sea, traías cara de zombi. De hecho, es que creo que veníamos de Finis, íbamos a Guadalajara. El chiste es que andaba yo... Sí, no, no. De esas giras, ya sabes. Ahora sí que te cuento. Por eso ni te saqué plática ni nada. Porque también, ¿qué chingas te decía? O sea, de, ay, yo también soy comediante. O sea, sí, sí, siento uno bien pendejo haciendo eso. Entonces, yo nada más me tomé la foto y ya después te tuiteé. Gracias por la foto, ¿no? Sí, sí. Ah, qué chingón, güey. Qué padre hacer que estaba. Me pasó, ¿sabes dónde, güey? Estaba yo, me fui con mi hijo a un viaje, con mi hijo Gael. A sus 15 años y tuve la oportunidad, gracias a Dios, de llevarlo a... Nos fuimos a España. ¡Nada mames! ¿Los dos solos? Los dos solitos. Yo he viajado con mi hijo mucho solos. Qué chido, qué chido. Y me lo llevé y fuimos a ver al Real Madrid porque él es muy fan del Real Madrid. Casi nada. Y entonces nos tocó ver a Cristiano Ronaldo y yo le preguntaba, ¡Cristiano! ¡Tómame! Y nunca, nunca me volteó a ver, cabrón. Entonces, este, sí, qué poca madre. Porque me oía, ¿eh? Sí. Me oía, yo estaba un poquito lejos porque sí compré de los baratos. Ok. De los asientos. Con el puro avión, ¿no? Pero, exacto. Sí. Este, pero lo que hago es que después vamos a una tienda, de esas como un Palacio de Hierro de allá que se llama La Gran Vía. ¿Cómo no? Bueno, más bien, estamos en La Gran Vía y la tienda se llama, una cosa así, bueno. El chiste es que estamos en... Como el Palacio de Hierro. Se llama El Palacio de Hierro. El Palacio de Hierro. Y entonces me dice mi hijo, oye, ¿aquí vendrán los jugadores del Real Madrid? Y yo así, pues sí, mi amor. Ay, imagínate, encontrarnos a uno y así, sí, mi amor. Corte A, güey, va pasando, ahorita me acuerdo el nombre, que está cuando la Alzheimer, pero un jugador... ¿Qué posición? De Real Madrid, es lateral. Sergio Ramos. El Palacio de Hierro, no, no es... No, es central. Es este... Ahorita, es más, te voy a prestar la foto, ahorita la busco. Se llama... ¿De qué color es el vato? Es blanquito, es blanquito. Sí, con eso dices un chico. Oye, te iba a decir el número, pero no me acuerdo de su nombre, menos de su número de la playera. Pues un lateral. Pero bueno, el chiste es que lo... Mira, ahí está yo así, ¿no, mami? Entonces yo así de... También me sentí así como dices tú, porque yo... Oye, yo iba a jugar en el América. Exacto. Oye, ¿sabes qué? Mi hijo quiere una foto contigo. Este... Pero primero me tomé yo y después ya mi hijo. Bien hecho, bien hecho. Bien hecho. Y yo así, casi, casi. Yo sé lo que es esto, ¿no? Y él me ha dicho, ¿qué pedo con esto? Tú no sabes. Exacto. No mames. Este, porque, pues sí, yo soy... Perdón. Oye, ¿y del COVID cómo vamos? Ya voy saliendo del tercero, gracias a Dios. Bendito Dios. No, ¿en serio el tercero? No. ¿Sabes que a mí no me ha dado? No me diga. Estoy virgen de COVID hasta hoy. Pero bueno, a lo que voy es que me sentí así, güey, con el pedo de... Pues sí, según yo, queriendo ser buena onda y entender... Yo te entiendo, sabemos qué es esto, güey. Claro, porque mira, yo... Y después dije, ¿qué le vale madre? O sea, ya nada más me callé y gracias y me tomé la foto y me fui. Es que no hay nada, no hay nada que decir en una foto, güey. No, güey, no. Si le dices, le pides foto a alguien y dices, yo soy tu fan, sí, para decir, y no te toques la cara, güey, ya traes... ¿Sabes qué? Yo tengo un tic que normalmente me estoy agarrando la nariz y ahorita ya, pues, para acordarme de cuando era chistín, ¿no? Ahorita voy a quedar con la nariz roja después de la tiza que está roja, ¿verdad? Pero bueno, entonces... Vas tú, ¿eh? ¿En qué estábamos? Ah, sí. En que ya casi te voy a... Bueno, me tomé la foto contigo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Sí. Que fue la Terminal 1, si mal no recuerdo. Bueno, ¿qué más da la Terminal? Sí, la Terminal... Pero, te voy a decir algo. Muchas veces uno dice, ah, qué buena onda esta, lo cual persona. Pero también uno se vuelve bañoso. ¿Estás de acuerdo que... Totalmente. ...te portas bien cuando ves a alguien del medio porque dices, no vaya a ser que el hijo de puta luego me queme en redes o algo así. Sí, de acuerdo. Pero tú no sabías... No. ...y te portaste muy accesible. Para mí eso ya dice mucho de una persona. Por eso, después, no me acuerdo si Brian o quién... No, ya se comunicó su gente y por ahí nos pasaban el teléfono y dije, no pasa nada. O sea, yo nada más dije, gracias por la foto. Sí, güey. Porque dije, pues el vato no se dio cuenta ni quién le tomó la foto. Pero qué bueno que sí me la tomé. Imagínate el que mon para toda mi vida. Imagínate que me hubieras dicho, no, chinga tu madre, pinche gordo. ¡Oh, no, hostia! No, mames, imagínate. Le negó la foto al señor Escamilla. Oye... Al chile de huevos ya me han negado foto y no he quemado a todos. Nombre. No, que digan nombres. ¿Cómo se llama esta cagada del director de cine? El que no es Guillermo del Toro, el que no es el bueno. Ah, es Cuarón. No. No, tampoco, tampoco es Cuarón. Guiñac no, Guiñarritu. 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 A González Iñarritu sí le hicimos monólogo. No mames. Porque él sí me dijo, no, pero te doy la mano. No. Sí, entonces yo lo que hice fue tomar su mano y luego fui a limpiarme el culo. Porque, ¿qué te costaba, güey? O sea, darme la mano a una foto. No mames. En serio te dijo, no. Sí, güey. Y yo me acerqué y le dije, güey, yo te entiendo. Yo una vez dirigí un sketch. O sea, somos directores los dos, güey. Y el gato le negó la foto a un colega y digo, ok. Qué cagado, güey. Y desde entonces... Nada, Chile nunca había visto películas tuyas. Pero ya no hay rencor, ¿verdad? ¿Con él? Sí. No, no. Para nada, que chingue su madre y ya. Pero de ahí en fuera, o sea. ¿Pero de ahí en fuera? Sí, no, te lo juro que no. Yo hice el monólogo porque estuvo cagado lo que pasó. La de... ¡Ah! En Los Ángeles. La foto que salió a Rosa, ¿con quién era? Ah, Will Ferrell. También me topeó una vez a Will Ferrell en el estadio de los LA Kings. Ah, pues es el Staples, ¿no? Es el Staples. Y había un área ahí que nos dejaron entrar que supuestamente era VIP. No había ningún VIP. Y de repente llegó Will Ferrell. Entonces la gente se fue sobre él, pero como puercos, ¿no? A pedirle fotos. Y la neta, consejo gente, a mí se me durmió. Porque estás de acuerdo que cuando entra un famoso a un lugar, las primeras cinco fotos aguantaban. Y cuando se da cuenta que no lo van a dejar en paz, mejor emprende la graciosa huida. Claro, totalmente. Entonces a mí se me duerme. Ya vengo con la cámara lista como contigo. Y nomás le hago, señor Will Ferrell. Y todo pasó así de largo. Entonces se ve como nada más el... La foto me veo yo así y él se ve como si hubiera visto la película de Laro. Es el vato. Se ve así como borrosito. Pero jamás le he tirado mierda porque soy muy fan de Will Ferrell. Y uno entiende, cabrón. Yo mismo he negado fotos. ¿En serio has negado fotos? Claro. ¿Te cae? Claro. ¿Sabes que yo nunca he negado? O sea, les he dicho... Y respetos. Te voy a decir algo. Lo más que he dicho es... Bueno, cuando me han... Estaba a punto que me deje el avión. Señora, perdón. Casi, casi. Perdóneme, entiéndame. Deja el avión. Este... Bye. Pero nunca les he dicho no. Ahora, a veces es mejor decir no. Te voy a decir que me pasó una vez. Cuenta, gacha. Estoy en el aeropuerto. Estoy leyendo. Me pongo mis audífonos. Y es como un momento así, ya sabes. Muy tuyo. Muy mío y de repente ya sabes, ¿no? Hoy una foto y no sé qué. Ajá. Aparte yo tengo un issue de que me hagan así o de que me jalen la chinga, ¿no? O que te zapapen también. No, bueno, sí. Pero esto, esto o así. O el... A ver, a toda la gente también. Si quiere una foto... Yo hasta les he dicho... Pensé que le hablaba a un perro, señora. Que no sé qué. Porque... ¿Dónde está el mesero? Entonces, cuando hacen la... Yo ni volteo. Ya cuando me dicen, este... Adrián. O bueno, pipipi. Porque la gente me habla con el pipipi. Sí, sí. Este... Pero... No te caga que te digan, hazle pipipi. A veces sí. A las cinco de la mañana cuando vas a llegar al aeropuerto y te dice el de seguridad, no lo voy a dejar pasar porque hasta que no me haga pipipi. Ganas de mearle la cara al gato, ¿no? O sea, sí. ¿Qué te parece? Ya te dicen pipipi, güey. Entonces... No, güey. A mí me ha pasado una sanidad que estás... O un güey... Voy caminando y después de un güey paso y... Güey, me sacó un pedo así. ¡Ay, cabrón! ¡Ah, no mames! ¡Ah, verdad! Yo también hago cosas así chistosas. Y yo así, hijo de tu puta. Me dio un ganas de putearlo, güey. Pero estaba más mamado que yo. Entonces dije, no, mejor no. Lo respeto. ¿Es en serio que te asustó nada más para decirte yo? Nada más para cotorrerme, güey. ¿Sue gracioso? Sí, entonces... Conmigo no hagan eso, hijos de su puta madre. O sea, yo sí cargo pistola, güey. O sea, puede ser tu último chiste, güey. Oye... No, te voy a decir algo. Yo como veo, doy. Sí. Se acercan y Franco se pone una foto. Claro que sí. ¡Eh, puñetas! ¡Tómate una foto! ¡No! ¿Así? Sí. Si me la piden en buen pedo, claro que sí, güey. Siempre, todas las veces he dicho que sí. Pero si te la piden... Si me insultan, no. ...y respetuoso. Yo soy bien nena, güey. O sea... Es que sí, güey. Y yo fíjate que tengo mucha tolerancia, güey. La verdad, a veces me paso de lanza. Porque no te acabé de decir la anécdota. A ver, por favor. Mientras yo tiro, güey. Estoy leyendo mi libro, güey. Ajá. Y me dice el güey... Oye, estamos haciendo una foto. Pero me lo dijo bien, ¿eh? O sea, en buen pedo. Buen pedo. Y... Le digo... Sí. Y el güey, fíjate, me dice... Ah, no, si te molesta, no, ¿eh? Y yo así... Digo, no, ¿cómo? Sí, o sea, porque vi como que te molestó. Pero si no quieres, prefiero que... Y después dije... Tienes razón, güey. Entonces me la tomé y le digo... Perdón, güey. Es que me agarraste leyendo. Perdón, güey. Entonces yo después dije... Qué buena persona. Sí, a veces es mejor... Es más honesto decir como tú no... A tomártela si te vas... O sea, si vas a hacer jetas, pues mejor no. Mejor no te vas a hacer jetas, güey. Entonces ese fue mi aprendizaje conmigo. A ver, para la siguiente... O le digo que sí de buenas, o mejor le digo que no. Y como no le voy a decir que no, entonces mejor... Mejor de buenas. De buenas, ¿sabes? Entonces fue un buen aprendizaje. Fíjate que los que son fans míos ya más veteranos... Saben que yo a veces en las fotos sonrío y a veces no. Y el código es muy sencillo. Si no estoy sonriendo en la foto, fue foto a huevo. ¿Sí me explico? Ya, ya, ya. Fue foto de esas de que son groseros. O en un evento alguien metió VIPs. De que el empresario tiene una prima y se quiere tomar foto. Y les digo, ¿sabes qué? Es que de este lado está la fila de las fotos. Es mi prima, se la toma de volada y ya. ¿Ok? Ah, ok. Y cuando me dicen, pero sonríe puñetas. Ahora menos, güey. O sea, es algo con cara de culo o así. Pero cuando es un buen pedo, siempre se hace miedo. Y es que también, de repente, uno... No, es que no, tampoco puede estar todo el tiempo de buenas, güey. Qué bueno sería, ¿no? Pero no se puede. Imagínate, así ya la clásica de... Oye, por cierto... Vas ya por la ocho, güey. Pero tienes que cantar dónde va a entrar, si no, no vale. Es que aquí, ¿cómo chico? A ver, cantar aquí sería engañar. También fácil, güey. Va para allá. Yo no puedo engañar a mi público y menos a ti, porque me estás abriendo las puertas de tu lugar para que yo te diga, bueno, aquí... No más que chateale ahí, entra allá arriba, mire. Ahí está. ¿O no? No, más bien. ¿O no? Y entonces, bueno. ¿Cuál fue tu primer trabajo, carnal? Mi primer trabajo fue... Ya pagado. No se vale ayudando un tío en una... No, ya pagado, mi primer trabajo fue bañando perros en una veterinaria. Nice. O sea, haz de cuenta, pues había carencia en la casa. Entonces era, güey, ayuda a tu familia, güey. Bien. Y entonces, yo tenía 16 años y tenía un amigo que su papá tenía una veterinaria, güey. Y le digo, oye, güey, quiero chambear. Y la señora me dice, pues, mi papá está buscando, pero pues nada más es de intendencia. O sea, es limpiando la veterinaria, limpiando las perreras. Cacas de perros. Cacas, miados, todo. Y ya lo más... O sea, eso fue lo primero, me dijo. Y ayudándonos a bañar los perros. Pero primero, o sea, hay que hacer el trabajo pesado. Ya, digamos que ya la parte de la estética de perros ya era lo nice. Era lo... Era el post. O sea, lo que era las cacas era lo feo. Era lo feo. Entonces yo llegaba y lo que hacía era barrer y trapear la veterinaria primero. Luego ir a las perreras, manguerazo, pinche cagadero ahí. Una peste la chingada. Y ya después iba con la doctora que era la que se encargaba de hacerle la estética a los perros. Y me ponía. Entonces yo andaba ahí ya. Pero ya era lo bonito, ¿sabes? ¿Te gustaba hacerlo? La verdad es que sí, güey. Me gustaba mucho. Casi se me mueren como dos perros. Porque... Haz de cuenta que los subías a una mesa, los colgaba de aquí del cuello al techo para que los amarrara. O sea, no los colgaba. O sea, estaban parados. Espérate. Espérate, Franco. No colgados, no. Estaban parados, traían su correa y la amarrabas en una madre aquí arriba. Y el perro bien prendido. Papi, también más duro, papi. No, Franco. ¿Ves? Todo en el no. ¿Era los viernes? Exacto. No, era... El viernes ahorcar. No. Qué enfermo, güey. Sanchiles, güey. No, era... Entonces los bañaba y la chica... Cuando los peinaba, les ponía a veces el bozal porque luego me llevaban... Sí, te muero. Boxers. Y el chiste es que una vez dejó... Se me olvida y dije al perro, en la mesa, me voy. Me fui a hablar por teléfono que no estaba el doctor. Entonces, ya sabes, acá yo... ¿Qué pasó, mi amor? Sí, la chica. Y en eso el perro se había bajado, se resbaló y entonces sí estaba colgado y me encuentro al perro... No mames. Güey, no mames. Y aparte un perro de esos carísimos y ya, güey, gracias a Dios, no se me murió. Ya sabes, la señora, ¿cómo se portó mi nene? Y el pinche perro... Cada que me lo traían del bato, me... Sí, güey, no mames. Luego le corté la... Le cortaba las... Pero yo por metiche, porque lo mío era... Yo nada más era el que limpiaba para que... ¿En qué momento? Se me ocurrió que yo les podía cortar las uñas porque yo quería escalar, cabrón. Entonces, luego... Yo las corto. ¿Tener iniciativa? A huevo. Y pum. Sangre del pinche perro. Puta. ¿Sabes qué? No, me voy a limpiar las cacas. Ahí nos vemos ya. Ahora sí que... Sí, doctora, ¿quién sabe qué pedo con este perro que está sangrando, eh? Pinche perro puñ... Sí, no, no, bueno. Chéquale ahí porque... Tengo que... Esta va a ir aquí, eh. Ok. A ver si... Esta va a ir aquí. ¿Cuánto te pagaban por semana? Pues mira... Ay, cabrón. Vámonos, eh. ¿Cuánto me pagaban por semana? Yo creo que en los tiempos de ahora... Yo creo que estaba cobrando como unos 300 pesos a la semana. ¿300 por semana? Por semana. Por bañar perros. Por bañar perros, limpiar cacas. Y no quedabas oliendo a culo, o sea... Sí, sí. Y hacía más fácil. Ay, papá. Voy. Para acá. Seguro. Entonces... ¿Qué pasa si hubiera caído allá pierdo, verdad? Pierdo. Sí, pues sí. Claro. Pero no, te lo hubiera dado por buena. Sí, la neta. Este... Madres. Esto ya se puso feo. Esto ya se puso feo. ¿Seguro? Seguro. Tengo un acuerdo que cuando jugaba, hacía todas estas artimañas. Ay. Es que sí, era lloviendo así. Qué cagapalos, ¿no? Sí, 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 me gustaba hacer un poco de... Para distraer a... ¿Seguro? Sí, papá. Ahora sí. Mira, yo te voy a hacer el paro cada vez que la hago así. El rival la mete. Guarda en silencio, señoras y señores. ¡Madre! Me acordaste del güey que me espantó en el aeropuerto. No, 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 yo también hago mis chicas. Mira, sí, jalo, güey. Ay, Dios. Ya valió madre. Va para allá. Si la meto, se acaba. Si la meto, se acaba. Dijeron, vallanos, si la metes, gol. La concha de tu madre. Güey, 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 güey. Tú puedes hacer lo que sea. Yo estoy curado de espantos. Chingada, mamá. Exacto. El lado. ¡Yi! A mamar temprano. Ahí mismo, donde no quisiste meterla tú. Antes de que empieces a mamar, le pego. Sí, bien, bien, bien. Güey, tuve muchas, tuve muchas. Ah, dale, dale. La tuve, era mía y la dejé. Son mil dólares. Mil dolaritos. Este, ¿cómo se llama? Ya tenemos este. ¿Cómo se llama? Un segundo. Un segundo. Asociación Un Segundo. Que le da una segunda oportunidad. De vida a... A ver. Ahora. Comisión Unidos contra la Trata. Comisión Unidos contra la Trata. Ok, señoras y señores, el señor Franco Iscamilla, sí, me ganó, me ganó, vulgarmente en el barrio diríamos que me la dejó caer, me la dejó. ¿Se la dejó Irlanda? Sí, cómo no, con todo gusto, este, y bueno, voy a... Ahora me apuesta mil dolaritos, mil dolaritos para Comisión Unidos contra la Trata. Comisión Unidos contra la Trata. Chequen su página y ustedes también donen, porque está muy chido eso. La verdad que sí, porque te digo, pues es que es como que los reincorporan a la sociedad y les dan, como te dice hace rato, clase, psicólogo. Sí, no, la terapia es de huevo. Está cañón, porque imagínate... Qué horror. Está cabrón. Echamos uno de compas, ¿te parece? Órale. Digo, ya perdiste. Chingada madre. Está bien. Y si soy bien competitivo, Franco Escamilla. ¿Sí, de qué? Si soy bien competitivo, o sea, sí. Sí, te doy revancha, mira. Órale. Pero ya sin donar. Qué poca madre. Tengo esta y al culo. Güey, no importa, mira. Entonces, bueno. Ah, esa fue tu primera chamba en general, la de bañar perros. La de bañar perros. Pero tu primer trabajo artístico. Mi primer trabajo artístico. Mi primer trabajo artístico. Digo, perdóname si no cuento cuando trabajabas de payaso. Me refiero a en un escenario, ya no tanto... No en las casas. No en la... Ajá, no evento casero. Sí, porque... Es distinto, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. Mi primer trabajo artístico donde me pagaron por trabajar, porque... Cuando estuve en la Compañía Nacional... Es que estuve en la Compañía Nacional de Teatro, güey. Ok. Ahí, pero ahí, pues realmente... Mi primer trabajo fue en una obra de teatro que se llamaba... Bueno, Pedro Páramo de Juan Rulfo, güey. Ok. Hacía... Pues mi mamá fue a verme, pero después te tuve que decir en qué parte de la obra salía, porque como éramos como 30 güeyes corriendo en una escena, pues no me reconocía. No tenías diálogos ni nada. No, güey, era como... En el teatro... En el cine y en la tele se llama Extra. Ah, ok. En el teatro es Comparsa. Entonces yo era Comparsa. Oh, ya. Bailabas. Del pinche un montón, pues. Pero yo era muy feliz. Pero ahí no me pagaban, ¿eh? Ahí lo hacía yo... Por amor al arte. Por amor al arte. Y realmente, mi primer trabajo donde me pagan... Pues es en una obra. Empiezo a trabajar en teatro. Y empiezo, de hecho, ¿sabes dónde fue? En el Hijo del Cuervo, un teatro bar que estaba en Coyoacán. Y ahí empecé a hacer show. Ahorita, de hecho, nos encontramos el póster en el 1992, güey. No mames, ¿lo tienes? Sí. Hace 30 y... ¿Tienes la foto de ese póster? De ese póster. No seas malo, mándamela, cabrón. Ya la tienes. Ahí está. ¿Se la puedes mandar a Saúl para que la metamos en edición? Porque en 1992... 92. Voy a cumplir 30 años de eso nomás. De mi primer show en teatro bar. Entonces, hacíamos sketches. Se llamaba México, México, ja, ja, ja. ¿Por qué México? Porque el maestro de teatro que teníamos era muy de las tradiciones. Y entonces, como teníamos un sketch prehispánico, donde había un personaje que se llamaba Cuerotzin, Putitzin, Sumo Pontli, Cachando Pixli. Entonces, salíamos en taparrabos y los diálogos eran muy cagados. Oh, gran Cachando Pixli. Señor del sexo, de la orgía, del degenere, del destrampe. Protector bondadoso del 69. Luz deslumbrante de la entrepierne, la Manuela y el Detroit. Acercarse ya a la luna nueva y tiempo es de sacrificarte a una doncella virgen. Y yo, ¿me hablabas? ¿Tú otra vez, Putitzin? Putitzin. ¿Cuántas veces? Entonces, era todo un sketch. Todos de prehispánico estaban muy cagados. Y hacíamos diferentes personajes. ¿Cuánto durábamos? Una hora y media. ¿Un sketch de hora y media? No, no. El show duraba hora y media. Entonces, los sketches duraban 15 minutos. Cantábamos, bailábamos. ¿Todo con tema prehispánico? No, y luego hacíamos un sketch de un nindito. Luego, hacía un sketch de gay. Luego, cantábamos, bailábamos, hacíamos parodias. Me acuerdo que justo había pasado lo de la explosión de Guadalajara, güey. ¿Qué año fue lo de Guadalajara? Puta, explotaron los ductos de gas en Guadalajara. No me jodas, no sabía. Sí, sí, sí. Y fue un... Y justo teníamos una parodia donde cantábamos una canción donde hablaba de lo que pasó en Guadalajara. Entonces, era un... Cuando se podía, ¿no? Cuando se podía. Que la banda aguantaba. No, no. ¿Qué fue en el 92? En el 92. Entonces, este show fue en el 92. Entonces, acababa de pasar lo de Guadalajara. Ok. Y hacemos referencia porque era un sketch cómico, político, musical. Un show. Entonces, este... Y ahí en este bar, fue mi primer... Cobrábamos 30 pesos. De hecho, ahí en el postre está 30 pesos el cover. Bien. 30 pesos. ¿Cuánta gente le cabía? Como 100 personas al lugar. Ok. 3 mil pesos de covers. Sí, pero no lo llenábamos, Franco. Ok. No, no lo llenábamos. Entonces, les tocaba de a 10 pesos cada uno, güey. Sí, sí, sí. Pero, pues, ahí haciendo los pinches pininos. Ok. ¿Me diste alguna? No, ¿y de ahí? Y de ahí... Yo nada más... Te voy a botar a lo pendejo, para que no te sientas mal, mira. Qué feo. Eso fue... Eso sí dolió. Eso sí dolió. Qué poca madre, pero bueno, no importa. Este... Y de ahí empecé a hacer... Empecé a... Entré en una compañía de teatro, güey. Y empezamos a hacer teatro para las escuelas de gobierno. ¿No? Montábamos... Uy, qué hueva. Sí, güey. Imagínate... Pero aparte de teatro, imagínate llegar con una obra de García Lorca, Bodas de Sangre, una tragedia. Pinches chavitos de las secundarias, güey. Luego... No, man. Luego hacíamos Don Quijote de la Mancha. Yo era el narrador en un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Y salía vestido como árabe, con turbante y con barba. Y los pinches... ¡Píncheme el chor! ¡Ya te dejé mi cartita! ¡No me trajiste lo que te pedí, puto! Porque él dice, no sé qué, y él no sé cuánto. Y la chingada... ¡Pinche rey mago! Y cacahuatazos, madres, y todo así. Porque él no sé qué tanto y no... Y había que aguantar barra, güey. ¿Cuántos años tenías, amigo, entonces? Dieciséis, diecisiete años. Ok, güey. Entonces, estaba chavo. Sí, sí, sí. Pero, pues, güey... Es que yo recuerdo esas obras cuando las llevaban a mi escuela. ¿No será que tú me aventaste un pinche cacahuatazo algún día? No, no dudo que mis compañeros... Si yo jamás hubiera tenido los huevos para hacer eso. No, mames. Pero sí, mis compañeritos sí eran ojetes. Cuando nos llevaban a algún show musical o de teatro, sí las sufrían, pobres y toda la gente. Pero, hey, son los pininos. Y todos tenemos que comer caca. Sí, güey. Pero yo sí me atascaba, ¿eh? Yo sí me atraganté. Yo sí me hice adicto. Yo sí me atraganté. Porque, además, ahora, les lleváramos comedia, güey. Me hubiera encantado que les... Pero, güey, pinche tragedia de García Lorca. Luego le llevábamos Don Quijote de la Mancha. Les llevábamos... Ya después empezamos a hacer comedias. El Burgués en Dilombre de Molière. Esa la hicimos un año en un teatro. Pero ahí ya no íbamos a la secundaria. Ya iban los chavitos, llegaban los camiones. Bajaban todos los alumnos y llenaban el teatro. Entonces, era un buen negocio para los organizadores. Claro. Se metían un barote. Y a nosotros, ya sabes... Les daban puro pito. Ya sabes. Pero yo bien felizote porque estaba actuando. Teatro, Cam. Porque, aparte, pues yo soy... O sea, me encantaba el teatro. O sea, tú querías actuar... Yo quería... No en comedia, sino en todo. No, en todo, exacto. Yo me preparé para ser actor de todo. Pero siempre desde la escuela me... O sea, me decían... Güey, es que estás muy cargado. Es que tienes una viscómica. Explótala. Y me decía un maestro, güey. Si quieres llegar, invéntate un personaje y va a ser mucho más fácil. Haz un personaje... Y me quedé clavado. Entonces, como autor... Entonces, por eso empecé a hacer personajes. Aparte, a mí, yo creo que el actor que más me ha marcado... Yo tengo varios, pero de los que más me marcaron... Yo tengo testículos. No, o varios no. Varios, varios. Yo también tengo testículos. No, que te hayan marcado. Aunque... No, que te hayan marcado los testículos. Ahorita, pues, ya los perdí. Ah, bueno, esa es otra historia. Como mentores, dices. Como mentores. O sea, gente que me inspiró en la televisión fue... Uno de los que más me inspiró fue Héctor Suárez. Ok, ¿cómo no? No Héctor Suárez. Entonces, ¿qué nos pasa, güey? En paz, descanse. Entonces, por ejemplo, esos personajes. El Noai, el Flanagan, la Doña Soyla. Y esos personajes, puta. Entonces, yo... El Noai, Noai, te mamaste. ¿Te acuerdas del Noai? Noai, Manu. Y así, ¿noai? Y el... Ah, el Destroyer. El Destroyer. ¡Queremos rock! Sí, sí, sí. Y este... Pues, todos los personajes. Entonces, por eso a mí me encantaban los personajes. Y ve, güey. Le hice caso a mi maestro sin querer porque me empecé a dar a conocer en la televisión con un personaje como Poncho Aurelio. Como Poncho de Tránsito. Y era por Poncharelo. Con Poncharelo. Ok. Era una parodia. Y después de ahí... Es que, ¿sabes qué? Yo empecé... Es que no sé si hablar de esto ahorita o al rato, este... ¿Por qué no los dos? Pues sí, ya tú decides dónde... Pero bueno, empecé en show. Empecé haciendo mi primer bar. Lo que te hablo del 92 fue un teatro bar. Era como era una compañía de teatro y decidimos hacer un show para Centro Nocturno. Teatro bar, ¿no? Y después yo empecé ahí a trabajar yo solo, güey, como comediante. Entonces, empecé a trabajar en un lugar que se llama Crepas Charlies. Un bar. Se llamaba Crepas Charlies porque vendían crepas. Había chupe, había de cenar crepas y había un escenario. Y ahí había cantantes, comediantes. Ok. Y yo empecé a trabajar. Como una peña. Como una peña. Exacto. Y entonces, yo feliz porque me pagaban con crepas, ¿no? Nice. Entonces, hacía mi show. Me daban una cosa de sueldo, pero me daban mis crepitas, mis chupecitos. Entonces, yo feliz yendo a hacer show. Y yo lo andaba haciendo gratis. Güey. Entonces, y ahí no me aventaban cacahuates. Te aventaban crepas. Me aventaban crepas. Pinche crepaso ahí. Y ahí empecé ya yo solo. Entonces, puta, ¿qué? Yo no tenía show, güey. Qué miedo. O sea, ya hacía shows de payasos yo solos en las casas. Pero ya en un bar, güey. Entonces, era como de... Bueno, ya también empezaba a hacer shows en casas para adultos. Porque yo trabajé mucho tiempo de payaso. Y después ya el brinco en casas, pero con mis personajes. Entonces, inventé. Llegaba de mariachi. Ok. O llegaba de payaso para adultos. O llegaba de mujer para las despedidas de solteras. Y yo llegaba. Estaba de mujer. ¿Dónde está? Sara, que se casa, mi amor. Soy tu tía. ¿Cómo que...? Y pedía información de la chava. Pues, le gusta esto. El esposo se llama tal. Estudia tal cosa. Y sobre eso yo le armaba un sketchito y le... Entonces, estaba... Bien personalizado, güey. O show personalizado, sí. Sí, sí, sí. Y así empecé. Pero después de eso... Eso me dio como mucho callo para cuando llegué al bar. Porque para mí lo del bar era más fácil. Porque las casas son las cabrones. O sea, llegar a una pinche casa de lana. Güeyes que están acostumbrados a viajar a ver. Y de repente llega un güey y hazlo reír. Yo llegué a hacer shows hasta en sinagogas para judíos. Bar Mitzvah. Ok. O sea, hice muchos shows con mis personajes. Para la... Mucho para la comunidad judía. Me volví como en el juguete predilecto. Porque todos me contrataban de casa en casa. De despedida, de soltera. En cumpleaños. Pero viste la mascota. La mascotita, sí, sí, sí. Y yo era mascota de los morros de San Pedro. Dios los bendiga, cabrones. Vivió ustedes muchos años. ¿De dónde? ¿De cuál eras la mascota? Aquí en San Pedro, güey. Ah, ¿sí? Sí, todos los huerquillos de la ODM y del TEC. Tráete al comediante este del del bar, güey. Entonces, y llegando ahí me decían, ¿cuánto es, güey? Tanto hay, sombrereaban y te juntaban cinco mil pesos y ten, güey. No, ya vete. No, mami. Sí, güey. Entonces, yo viví de eso, jodido tres años, viví de los fresas. Dios me los bendiga. No, y Dios me bendiga la comunidad judía en la Ciudad de México. Porque, pues, me aventé yo como unos ocho añitos haciendo shows. Ah, güey. Y después empecé a trabajar en esta peña, que te digo, en el Crepas Charlize, güey. En el Crepas Charlize. Y entonces... Pero algo me ibas a contar de específico del Crepas Charlize. Te iba a contar... No, que fue mi primer lugar donde ya yo... Me acuerdo que tenía un saco amarillo muy cagado, güey. Yo no sé en qué vamos a hacer. ¿Estás orgullando? No, no, no. Saco amarillo. Te hubiera olvidado si dijera un saco café, pero no. No, no sé. Amarillo. Entonces, ya no sé ni qué chingados estamos jugando. ¿Qué era? Tú date, güey. Tú vas menores. Yo voy menores. Entonces, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Buena caca. Con su compañera. Un saco de color... Amarillo. Amarelo. Entonces, bueno, el chiste te iba a contar que porque fue mi primer lugar donde yo hice show. ¿Y sabes qué hora mi show? Güey, apuntaba chistes. A mí no me tocó el pedo del stand-up. Me hubiera gustado. Pero fíjate que he callado porque yo he pasado como por toda la revolución de la comedia porque empecé a... Yo contaba chistes. Entonces, tenía... Tenía mis pelucas. Tómalo, papá. Tenía mis pelucas y me llevaba... Entonces, ¿de qué quieren? ¿De borrachos? Y entonces me ponía una peluca y contaba. De gallegos y me ponía... O sea, lo clásico que hacía todo el mundo porque era lo que tenía en la mano, güey. Claro. Entonces, era chingoso. Y era lo que a todo el mundo le gustaba. Y a todo el mundo le gustaba. Y luego... Tú eres del otro lado. Ay, qué abrón. Sí, sí. El otro lado. Me he chingado, madre. Entonces, este... Ah, que sí se puede acá. Traías tus pelucas. Traías tus chistes. Traías mis pelucas. Qué mal estoy jugando, amigo. Y eso que ya perdiste, güey. Aquí ya no hay nervios. ¿Estás de acuerdo? No, ya qué chingado. Pero fíjate, de estar en las crepas y valiendo madre con los pinches cuincles en las secundarias, intentando dándole escultura a una obra de teatro. Por ahí me cotorraron que hasta para presidentes da shows. Fíjate que sí. Fíjate que le fui a hacer show a Vicente Fox cuando estaba de presidente. Porque en las casas, pues, empecé a trabajar mucho. Y estaba también ahí Mardita. Y Mardita Sahagún. Pásale, mijito. Ven, cálpe para acá. Ahí en el cuarto de las muchachas te vas a cambiar. Nada más van a llegar los del Estado Mayor para revisarte, para que no vayas a tener nada. Entonces, este... Y me... Y fui a hacerle show a don Vicente Fox y a Marta Sahagún. Y eran 10 personas en el rancho de Fox. ¡Qué hueva! Imagínate. Ya sabes. Aparte, yo no sé cuántos comediantes hemos ido a darle show al presidente en turno de tu país. No sé cuántos. Pero yo creo que somos pocos. Yo creo que sí. Yo creo que somos pocos porque... Pues, voy a ir a hacerle show al presidente de mi país. Es como de... ¡Ah, cabrón! ¡Qué padre, güey! ¡Qué pinche buena! Bueno, te da miedo, me imagino. Obviamente. Entonces, llegué con Poncho Aurelio. Lo bueno es que iba con el personaje, güey. Así, solito. Así, era como... ¡Ay, cabrón! Entonces, era Poncho Aurelio, güey. Entonces, mi joven... Yo me acuerdo que me presenté... Perdón, la interrupción. Yo sé que está... ¡Ah! ¿Qué pasó, jefe? Que no sé cuánto. Este... Pues, nada más para decirle que cualquier cosa a don Vicente... Que se le... Si no necesita una licencia, necesita que su coche tenga unas placas nuevas. Usted dígame. Yo conozco a varios ahí que le puedo sacar. Y nada más una mochada y la chinga. Entonces, empecé a... Y digo, ¡ay, sí! Que la chinga. Y el mejor equipo, que no sé qué... ¿Y quién se la curaba, don Vicente? Sí, se reían. Se reían mucho. Este... ¿También le diste show a Peña Nieto? A Peña Nieto le di show cuando era candidato. Ok. Y me acuerdo que estaba del Vítor. Y yo hacía un concurso como de baile con el Vítor. Y yo le dije a Peña Nieto, este... ¿Usted va a ser el presidente de la mesa del jurado? ¿Para qué se vaya acostumbrando eso de ser presidente? Ah, pinche aplauso. Hasta propina me dieron. Esa chingada madre. Pinche lambiscón me oí. Pero, ¿quién entendía... ¿Sí entendió los chistes, Peña? Se los tuve que mandar después. Bien. Yo vi un show tuyo. Estoy tratando de acordarme dónde lo vi. Si lo vi en YouTube o si lo vi en la tele. Pero me llamó mucho la atención. ¿Un show? Porque era un evento de Televisa y estaban como que todos los empleados de Televisa. Y los ejecutivos. Pero, ajá, pero no había... Fue el Auditorio Nacional. No había actores. O sea, era la gente que trabaja en Televisa. Ajá. Recursos humanos, camarógrafos, contaduría, etcétera, etcétera. Sí. Porque yo no estaba entendiendo ninguno de los chistes. Entonces, mi única explicación fue... Está tirando chistes locales. Mi única explicación... O está tirando chistes locales o es muy malo este cabrón. No, carnal. Yo veía que la gente se reía. Ya. Y, pero... Te vi mencionar a dos o tres personas... Y dije, ok, este cabrón les hizo un show... Sí. Para que lo entendieran ellos nada más. Justamente. Se me hizo un detallazo, maestro. Justamente porque eso es lo que hacía en mis inicios. En las casas, güey. Ahorita me hiciste acordarme de eso y dije... No entendí ni un puto chiste y el ambiente estaba bueno. Sí, porque me encantaba justo hacer eso. Y luego trabajé mucho en empresas, muchísimo. Y justo a ver el director general. A ver, pásame el de recursos o más. Pasa. Entonces, pum. Y eso les da en su mero mole, güey. Claro. Estás hablando su idioma, güey. Sí. Y que este cabrón es bien pedote porque no sé... Ya me contaban dos, tres anécdotas. Y que el director que es argentino, que no sé cuánto... Entonces, jugabas con ese humor local. Pues, güey. Es una joya. Salías en hombros, güey. Mis respetos. Pero yo lo empecé a hacer desde payasito, güey. Desde Chistín. Porque mi mamá me llamaba Chistín. Chistín. Muy original mi nombre. Chistín. No conozco otro que se llame así, güey. Oye, vamos a darle pausa. Sí, señor. Pero porque tenemos que ir a transmitir ahorita en vivo desde el cerro de la silla. No, aquí nosotros nos puede pasar dos horas aquí. Sí, no, sin falla. Pero, bueno, ya estás con lo de la máscara otra vez. Y me da mucho gusto ver que pasan los años y la sigues rompiendo, maestro. Pues, gracias, cabrón. No, gracias a Dios. Y la neta, pues, muy... Yo, fíjate que desde entonces yo decía, ahorita voy a ir a sus casas a hacerlos reír al rato. Y ellos me van a ver donde yo me presenté. Así lo pensaba, ¿sabes? Y mira, la verdad que muy contento. Muy contento de todo lo que ha sucedido. Y así como a ti te da gusto, a mí me da gusto también lo tuyo. Muchas gracias, maestro. La neta. Y no es agradecerte el cebollazo, simplemente. Honor a quien enorme eres. Eres una piola. Eres un chingón. Y de verdad, mi respeto es para todo lo que haces. Muchas gracias. Y, bueno, pues, se va entonces para la comisión contra la trata. Sí. ¿Así era? Bueno, chequen la página. Apoyen porque sí está interesante. Gracias al maestro Dan Uribe que estuvo acompañándonos. Y recuerden, ojalá que les haya gustado, suscribanse al canal, recomiéndenos con su raza. Si no les gustó el video, pues, sencillamente, cállense el hocico. Exacto. Para que caigan otros igual. Gracias.